¿Qué es el conocimiento con el decreto supremo 004 de presente año? El señor presidente ha hecho el llamado extraordinario a las promociones de los años 2018, 2019 y 2020 para que se presenten a los cuarteles, pero específicamente acá en lo que se refiere a esta oficina de reclutamiento acá en Huacho, lo que vamos a hacer es empadronar. Ese es nuestro trabajo principal, por ahora, por este momento. ¿Se tiene más o menos un estimado de cuántos son en esta zona que podrían llegar al ejército? Lo que les puedo decir es que es una buena cantidad, ya que aparte de los años 2018, 2019 y 2020 vamos también a empadronar a otros contingentes, a otros años anteriores de 2017 para atrás. Ahora, ¿necesitan ellos presentar algún tipo de documentación al momento que vayan? Sí, que se acerquen con su DNI y con su libreta militar. Los únicos requisitos, nada más. Ah, sí. ¿Y a partir de a qué hora? Porque se hizo el llamado, pero no se tiene fecha. No, ese día sí se difundí el comunicado oficial del ejército, el 008, que a partir del 1 de abril, este miércoles, ya empieza el llamado, la convocatoria, y para que se acerquen a las diferentes oficinas de registro militar. ¿Ellos van de inmediato a salir a las calles o previamente, bueno, van a tener que tener un adiestramiento que suelen dar en el ejército? No, lo vuelvo a repetir. Solamente acá en Huacho lo que se hace es empadronar. Sí, acá se les va a tener como una reserva, en caso, esperando, por supuesto, que esta situación que está viviendo el país no se empeore. Entonces, donde sí van a ser, digamos, enlistados, va a ser en las ciudades principales del Perú. En este caso, Lima, hay tres núcleos, que son en Chorrillos 2 y en Lima 1. ¿Este llamado de presentación no es de carácter voluntario, sino de carácter obligatorio, según lo que ha indicado el Comandante General de las Fuerzas Armadas? Así es, es de carácter obligatorio, especialmente para los tres años indicados. Especialmente, no exclusivamente. Así es. O sea, aquellos que no se presenten van a tener una sanción. Claro, los que no se presenten a esta convocatoria de estos años, entonces, van a recibir, tienen que pagar una multa. Si no me equivoco, creo, de la UIT, no sé, no recuerdo bien, discúlpeme. Pero sí, aprovecho su medio de ustedes para que los jóvenes que sirvieron esos años se acerquen a las oficinas de registro militar. ¿Y qué pasa? También los miembros del Ejército están siempre listos para ayudar al Perú. Así es, como tenemos ocho amigos, siempre estamos dispuestos. Una aclaración también, en aquellas localidades que, por ejemplo, no hubieran oficinas de registro militar, y existiera una dependencia policial, se pueden acercar también a la dependencia policial para emparonarse. Entonces, justo en estos momentos ya he coordinado con la Policía Nacional, con el coronel Máximo acá, le he hecho llegar un modelo de la constancia, para que posteriormente, una vez terminado esta emergencia nacional, esos jóvenes se acerquen con esa constancia acá a la oficina de registro militar, acá en Huacho, para hacerle el cambio correspondiente con mi firma, para que no paguen la multa. ¿Y hay un número ya aproximado de los cuales se vienen inscribiendo empadronarse? No, no, todavía no, porque ya el día miércoles vamos a empezar empadronarse.